Yo solo espero, yo solo espero, que a partir de mañana, esta prensa deportiva española que estaba tan preocupada por el tema del arbitraje en los últimos días, le cuente a todo el mundo el escándalo que se vivió el 17 de octubre de 2021 en el Camp Nou, una vez más. Sí, un nuevo escándalo arbitral. Y sí, otra vez a favor de los mismos de siempre. Es cansadísimo, de verdad. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Había una parte dentro de mí, lo que pasa es que me da rabia no haberlo comentado antes, pero había una parte dentro de mí que me decía, el Barça tiene que llegar más o menos cerca del Real Madrid, al Clásico, y va a pasar. No me digáis cómo, pero va a pasar. El Barça ha ganado al Valencia. Bien, no voy a entrar a valorar si ha sido mejor, peor, es verdad que el Valencia empezó muy bien el partido, se adelantó con un golazo de Gaia en el primer tiro del Valencia en el partido, con un Ter Stegen que es verdad que sigue siendo un partido top, 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 pero como que se escapan ahora balones que antes paraba de forma fácil. No digo este en concreto, porque es un disparo que va bastante ajustado, que va con bastante potencia, pero sí que es verdad que a lo mejor el Ter Stegen de hace dos años no hubiera parado. Pero bueno, el Barcelona fue mejorando, empató con un golazo de Ansu Fati, y luego ya han empezado los problemas. Hay una entrada de Busquets, que ve la amarilla, pero es naranja. Es una entrada que a lo mejor otro jugador habría tenido peor suerte, y la amarilla no se la hubiera sacado, a lo mejor tenía otro color de esa tarjeta, y ya justo, justo cuando va a acabar la primera parte, para poner el colofón perfecto a la labor arbitral de Gil Manzano, que ahora explicaremos quién es Gil Manzano, por tirar un poco de meloteca. Hay un penalti. Es que no sé cómo explicarlo. Ansu Fati va a rematar a gol, porque era gol esa jugada, sí o sí. Gaia aparece por detrás. Hay dudas sobre si Gaia toca o no el balón antes de que fuera a rematar Ansu Fati. De lo que no hay dudas, es de que Gaia no toca Ansu Fati. Es decir, Ansu Fati cae, pero no es penalti bajo ningún concepto. Gil Manzano lo pita, convencidísimo Gil Manzano. Y ahí vamos a hablar antes. ¿Quién es Gil Manzano? El árbitro que no pitó, ni en directo ni después, el penalti de Raúl Albiol sobre Nacho, en el Real Madrid-Villarreal, que acabó 0-0. Este tipo de cosas, que tú las vas guardando, tal, y va, da igual por qué es la jornada tal, por qué es la jornada cual, bueno, pues mira, acaban teniendo su relevancia. El Real Madrid acabó empatando ese partido. Si le hubiera apretado ese penalti y lo hubiera transformado, que eso nunca lo sabemos, serían dos puntos más. Y el Barcelona, cuando iba 1-1 en el marcador, pues Gil Manzano ha decidido echarle una mano tremenda, porque básicamente se inventan un penalti. Se lo inventa Gil Manzano, que ya es grave, porque bueno, estás en directo, tal, pero gracias a que existe el VAR, uno espera que este tipo de cosas puedan tener soluciones. Es decir, Gil Manzano se equivoca, no pasa nada, llega al VAR y lo corrige. Bueno, pues Gil Manzano no fue en ningún momento a ver la jugada al monitor. En ningún momento se acercó Gil Manzano a ver la jugada al monitor. Es decir, nunca sabremos, o lo sabremos en unos días, pero ahora en este momento no sabemos, si el VAR le dijo a Gil Manzano, revisa la jugada, o si el VAR le dijo a Gil Manzano, nos parece claro. Yo opto por lo primero. Quiero pensar que desde el VAR le tienen que decir a Gil Manzano, oye, esta jugada hay que revisarla y ver si te has equivocado o no, porque es bastante gris. Bastante gris, siendo generosos. La jugada es clarísima que no es penalti. Pero tiene que ir Gil Manzano al monitor a verlo y decir, bueno, pues me he equivocado, no es penalti. Saque de puerta o córner o lo que sea, que ya no me acuerdo ni cómo acabó la jugada, para el Valencia. No fue. Es decir, ¿le avisaron a Gil Manzano y él no fue a ver el monitor? Pues yo creo que sí. Yo creo que a Gil Manzano, no que le avisen de Gil Manzano, esto no es penalti, sino que, oye, la jugada es bastante más dudosa de lo que parece, vete al monitor. No fue. Marcó Depay, se puso en ventaja el Barcelona, pues el deslace después ya lo sabéis todos. Pero ahora el Barça va a llegar al Clásico del próximo fin de semana a dos puntos del Real Madrid. Si gana el Barcelona, que es algo que puede suceder, ya se va a poner por delante el Real Madrid. En fútbol ficción, en fútbol ficción, bueno, esto no sé lo que habría pasado en la segunda parte del Barça-Valencia si le hubieran pitado ese penalti, o sea, si no le hubieran pitado ese penalti. Es decir, habríamos llegado al descanso 1-1 y no sé qué habría pasado. Aquí no me voy a poner a hacer castillos en el aire. Pero el Real Madrid, por ejemplo, con este mismo árbitro, podría haber tenido dos puntos más de los que tiene. ¿Esto es que estás llorando, Quillo? No, para nada. Esto es que esta gente, una vez más, ha ganado un partido escándalo mediante. Esta gente, una vez más, ha tenido una mano del árbitro que, curiosamente, es el mismo árbitro que días atrás no había un penalti clarísimo, pero clarísimo, sobre Nacho en un Real Madrid y Villarreal. Y esta gente tiene el relato montado de tal manera que el penalti a Nacho en el Real Madrid y Villarreal no tuvo eco, no tuvo eco de ninguna manera, se viejo un poco en alguna tertulia, en algún trocito de alguna portada y ahora acaban de cometer el primer gran escándalo de la temporada a su favor. Y, bueno, yo es que me atrevo a asegurar que mañana Sport y Mundo Deportivo no te van a hablar de escándalo, eso lo digo yo, no me voy a jugar el pelo porque no tengo, y marca ya es parecido. Si acaso en un faldoncito arriba, alguna cosa así, pero poco más. Eso sí, luego mete un gol en Mbappé en fuera de juego y todos nos dicen que el VAR, que el mal uso del VAR, que estamos en guerra, que hay que ganar la batalla por el buen arbitraje, no sé qué, que se acabaron los escándalos, que esto no puede ser, que esto no sé cuál... Tenéis en España un nivel de arbitraje patético, paupérrimo, un uso del VAR patético, paupérrimo, y no le hacéis caso. Y es la competición doméstica la que os da de comer cada semana, la que hay partidos cada día, y no le hacéis caso, porque curiosamente, curiosamente en los últimos años, el que sale más favorecido es el Barcelona. Gane o no gane luego a la Liga, porque a alguna Liga se le ha escapado incluso siendo muy favorecido. Pero claro, el problema es que el relato te cuenta que, no, es que el Real Madrid no se puede quejar porque es grande y porque hace no sé cuántos millones de años en un Real Madrid-Elche o en un Elche-Real Madrid, es que le pitaron un penalti a Pepe, por ejemplo, que yo lo he oído eso. Como el Real Madrid no se puede quejar, como el Barcelona tiene montado el entorno mediático de tal manera de que no se puede decir absolutamente nada, pues parece que no pasa absolutamente nada. Pero hoy, repito, ha pasado. Lo que pasó, lo que ha sucedido en la segunda parte, me da igual. Lo bien que haya jugado después en su fatiga, me da igual. El Barça con 1-1 en el marcador, una vez más, ha vuelto a tener ayuda arbitral decisiva. Un penalti inventado, un Bar que no interviene, un árbitro que no va a verlo al monitor. Y no vamos a ver, por desgracia, el mismo ruido que se hizo por un gol en fuera de juego de Kylian Mbappé en la final de la Nations League. ¿Había que hacer ruido por el gol de Mbappé en fuera de juego? Sí, pero si haces ruido con eso, hay que hacer ruido con todo. A ver si solo se va a poder hablar de árbitros en este país cuando perjudican a España o cuando perjudican al Barcelona. Bueno, por suerte, o por desgracia, según lo quieras ver, al Barcelona le perjudican muy poquitas veces, casi ninguna. Eso sí, cuando benefician al Real Madrid, hay portadas. Cuando perjudican al Real Madrid, hay silencio. Así funciona el relato y así funciona la Liga. Y así vamos a llegar al Clásico, a dos puntos del Barcelona. No sé lo que va a pasar, no sé si el Real Madrid ganará, si empatará, si perderá, si estará a la altura, si jugará bien, si jugará mal, si el equipo no sabrá responder, si por el contrario, si sabrá responder, no lo sé. Aquí no venía a hablar del Real Madrid. Y como he dicho muchas veces, hace unas semanas dije, voy a hablar ahora del arbitraje en un partido que no recuerdo cuál es, me vais a perdonar, en un partido que el Real Madrid ganó, en un partido que el Real Madrid ganó, porque creo que es mejor hablar del arbitraje cuando estás arriba y cuando has ganado, que no al revés. Bueno, pues hablé del arbitraje cuando el Real Madrid ganó, ahora que todavía sigue líder, bueno, ahora es la real líder, el Real Madrid tiene un partido menos, que si lo gana será líder, ahora que sigamos arriba, que el Barça todavía está por detrás, puedo decir que una vez más, el árbitro de turno, esta vez Gil Manzano, le ha vuelto a echar una mano al Barça. ¿Hasta cuándo? No lo sé. ¿Lo denunciará la prensa? Seguro que no. Pero eso lo vamos a descubrir muy rápido, en unas horas, con el vídeo de las portadas. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.